Hola Diego, ¿cómo te va? Bueno, compañeros, buenas tardes. Bueno, creo que prefiere Membrillo, a mí me decepcionó un poco porque soy Team Batata, pero seguramente... No, ya cuando dice Team, es muy poco peronista, Team Batata. Claro, no. Ah, bueno, perdón. Bueno, equipo, equipo. Equipo Batata. Bueno, aquí estamos con el Ministro de Economía, hipercandidato a Presidente Unión por la Patria, que nos recibe aquí en el Ministerio. Bueno, seguramente ustedes le van a ir preguntando por las cuestiones hoy con el fondo, el pago. Yo, como primera pregunta, Ministro, hago un paralelismo con lo que ha sucedido hoy, con este pago al fondo y con la reaparición de Mauricio Macri en estos días otra vez en escena, que fue en su momento quien, como Presidente, trajo el fondo a la Argentina. Pero bueno, ayer apareció criticando a María Eugenia Vidal, hoy apoyando en este caso a su primo Jorge Macri. ¿Cómo lo toma usted cuando ve que reaparece Mauricio Macri en la escena política? A ver, creo que tiene todo el derecho del mundo de aparecer, de aparecer, desaparecer, irse a Saint-Tropez, volver, pero me parece que en todo caso lo que sí le debe es una explicación a los argentinos por los 45 mil millones de dólares de deuda con el fondo, que se tomaron en un minuto y medio de anuncio y que todavía hoy son el ancla más pesada con el que se enfrenta la Argentina, porque básicamente no es que quedó en escuelas, en hospitales, en rutas, en empresas nuevas que llegaron a la Argentina, quedó en la cuenta de algunos fondos que se estaban yendo de la Argentina, habían venido a timbear el famoso Carly Trade, tasa alta, dólar planchado, y de alguna manera lo que hacían era aprovechar la tasa alta, sacar primero la rentabilidad, cuando vieron que el gobierno de Macri no tenía más crédito en el mundo, decidieron salir, dos fondos quedaron enganchados y les tuvieron que dar unos bonos que todavía están dando vueltas en la economía argentina, y después el resto le pagó con la plata del fondo. Con lo cual los argentinos se quedaron sin los dólares y con una deuda. Eso es lo que nunca explicó ni Macri, ni el otro, el Messi de las finanzas, ese que sacó un bono a 100 años, digamos, pensá que terminaron declarando el default de la deuda en pesos, le pusieron un nombre coqueto, porque para eso eran buenos. Se llamaba reperfilamiento, que es más o menos como que a vos te pida la quiebra a tu esposa, declarar la deuda en pesos en default es exactamente lo mismo que que te pida la... y ahora se pasean ahí y hablan de los problemas de la economía, pero lo más grave para mí es que hayan planteado que la solución a los problemas de la Argentina es ir a pedirle más plata al fondo, porque de alguna manera es como que el borracho diga que la solución a su problema de alcoholismo es tomar más vino. Bueno, porque creo que tienen un fanatismo por el endeudamiento y nosotros tenemos un fanatismo por vender trabajo argentino al mundo y son los dos modelos de país que de alguna manera se enfrentan. Compañeros, nos pueden saludar al Ministro Sergio Massa. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, para cerrar el tema Fondo Monetario o continuar, después hablaremos de otras cosas, pero hablabas de los 45.000 millones que nunca pudo explicar Macri. También la gente esperaba que desde el día uno, con el gobierno de Alberto Fernández, se plante, denuncien y que en algún momento se sepa. Van a pasar cuatro años y no lo supimos. En tu gestión, si ya vas a ser electo, vas a profundizar en cuanto a denuncias, en cuanto a saber qué pasó, que alguien nos explique en cadena nacional, que haya muestras certeras de a dónde fueron aparecidos los 45.000 millones. Todos queremos saber. Mira, hay un informe de la Auditoría General de la Nación muy interesante, que además, entiendo, se incorporó a una causa judicial que está llevando adelante la Procuración, pero efectivamente creo que al gobierno le faltó poner blanco sobre negro, digamos, cuánto representaba como problema para el desarrollo de los compromisos y las soluciones que de alguna manera asumíamos en el momento que generábamos esperanza en el 2019, le faltó poner blanco sobre negro, que representaba el acuerdo de Macri con el fondo. Así como tal vez, y esto inclusive puede ser hasta un error mío, no contamos en dimensión y en gravedad entre enero y marzo el tamaño del problema para este año que representa la sequía, ¿no? que nos hizo perder 21.000 millones de dólares de exportaciones, que obviamente nos condiciona la posibilidad de tener un buen flujo de vuelta con las importaciones, que te comprime las reservas y que te obliga a estar, digamos, muy en el día a día, cuidando cada dólar que entra, cada dólar que sale, controlando. Además, en momentos en que ves situaciones como la que ayer denunció el titular de Aduana, a 128 empresas argentinas que facturaron a través de empresas fantasmas del estado de Florida, importaciones fantasmas y transfirieron los dólares a Estados Unidos. Hicimos la denuncia en la justicia de Estados Unidos, aspiramos a que la justicia de Estados Unidos, a partir de la colaboración que nos dio el Homeland Security, pida la detención de esos empresarios, porque de alguna manera es atacar la fortaleza de nuestra economía, atacar nuestras reservas. O sea, vos actualmente sos el ministro de Economía, sos precandidato presidente, si sos electo presidente, vos estarás dejando tu propia economía para la propia gestión. Los acuerdos con el fondo que estás ahora negociando, ahora vamos a hablar de Qatar, o Mauro también quería preguntar sobre eso, ¿cuánto va a condicionar el gobierno que viene en los próximos cuatro años? A ver, voy a tratar de explicártelo como si fuera algo de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Tener al fondo es como tener una empresa y haberte ido a la convocatoria. Macri mandó a la Argentina una convocatoria de acreedores. El fondo es el prestamista de última instancia. Y tener al equipo del fondo cada 90 días discutiendo con vos cuáles son las mejores medidas para que la Argentina se desarrolle o no, pero sobre todo en ellos la preocupación es que le pagues. Es como tener al síndico de la convocatoria adentro de tu empresa todos los días opinando sobre si tenés que bajar el gasto de luz, si tenés que echar gente, qué es lo que te dice un síndico, o si tenés que llamar al gerente de ventas y crecer en ventas, que es lo que nosotros planteamos. Argentina tiene para los próximos años en el desarrollo mineral, si es mineral con valor agregado, en el desarrollo energético porque terminamos el gasoducto y porque estamos empezando el reversal del norte que nos va a permitir exportar gas a Brasil y al norte de Chile. En lo que es todo el sector agroindustrial, en las exportaciones PYME, por eso estamos poniendo tanta plata en el PYMEX, que es el PYME Exporta, estamos poniendo 19 mil millones de pesos sin reintegro a las PYMEX que aumentan sus exportaciones, porque el gran salto que Argentina tiene que dar es un cambio en la ecuación de cómo son nuestras exportaciones y nuestras importaciones. Ok, pero vos decís que hay previsibilidad de afrontar los compromisos. Que decís que hay, todo esto que estás diciendo es que te da garantía de que vas a poder cumplir lo que viene y los compromisos acordados con el fondo para sacárselo de encima. Si hacemos esto, vamos a tener la oportunidad de sacarnos al fondo de encima y además de poder hacer mucho más fuerte y con menor nivel de inflación nuestra economía, porque parte de la inflación se explica en la pérdida de valor de nuestra moneda. Total. Cuando nuestra moneda pierde valor, automáticamente lo que hay es una apreciación de bienes y una depreciación de tu moneda. Los tipos que entienden, Sergio, cuando recién mencionaste la palabra, una palabra que a algunos les ha oído, que es inflación, te dicen que la inflación es un síntoma, ¿no? Yo no soy de los que entienden de economía, pero me animo a preguntarte a vos, que sos un hombre que viene de la política y que en un momento determinado de la historia agarró la rienda de un ministerio que estaba, como ustedes mismos caracterizaron, a punto de golpearse contra un iceberg. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se trabaja para controlar la inflación en este proceso que tenemos por delante en los próximos 60 días? En todo caso, si querés, los próximos 120 pensando en la transición del futuro gobierno. Sí, a mí me parece que tenemos que pensar en la transición, pero que también tenemos que pensar en diciembre. O sea, tenemos que mirar el corto plazo porque nos impacta en la vida cotidiana y en el electoral, pero también tenemos que mirar el año que viene porque vamos a seguir gobernando la Argentina y para seguir gobernando la Argentina tenemos que estar pensando en cómo vamos a construir la fortaleza de nuestra economía, salidos de la sequía y con un nuevo esquema de relación y de discusión con el fondo. Y me parece que en ese sentido, en el corto plazo, hay tres cosas centrales. Una que tiene que ver con la mejora de ingreso. Nosotros tenemos que recorrer y terminar esta etapa de la primaria o de la PASO que te impide hacer anuncios, digamos, que tengan que ver con medidas que pueden impactar en lo que se llama el imaginario electoral. Resolver el tema de ganancias porque eso va a mejorar el salario de muchos. Resolver el tema de la suma fija porque eso también va a mejorar mucho en los salarios más bajos. Resolver el tema de las jubilaciones que el 10 es el día que tenemos que tener la fórmula y tenemos que tener además recursos del Tesoro para fortalecer la situación de los jubilados. De alguna manera, eso en el corto plazo es ingreso y control de abuso porque el otro tema es que ayer visitando Córdoba algunos colegas de ustedes me preguntaban por el tema de la influencia del dólar blue y los precios. Te enojaste un poco ahí. Es que las empresas... Te enojaste, ¿no? No, a mí lo que me llama... No, no, me llama la atención que te pregunten una vez, le contestes, te pregunten dos veces la misma pregunta, le contestes, te pregunten tres veces la misma pregunta, le vuelvas a contestar y te vuelvan a preguntar lo mismo. Vos decís, che, me estás tomando el pelo, además sin dejar preguntar a los otros. Por eso me parece que, digamos, cuando uno ve que hay intencionalidad tiene que marcarlo. No nos tenemos que mantener callados. No, está bien. Pero Sergio, a ver, ya que te metiste en el tema, acá el que está preocupado es Mauro Fulco porque opera en ese mercado negro de dólares. Pero, ¿por qué está...? Es mi otra ocupación. Es tu otra ocupación. Sí. Pero, ¿por qué está 580 hoy el dólar blue? Porque no, yo sé, me van a responder y todos los economistas me dicen, no, pero es un mercado muy chico, opera con pocos millones, el que importa es el otro. El que importa en el humor de la gente, el que tiene que ir a votar el 13, es el de 580. Y te aumenta a 20 pesos, te baja a 15. Estaba 400 y pico hace un mes, estaba 300 y pico. Y cuando hemos sido críticos del gobierno Macri, hemos criticado el dólar blue. Entonces hoy necesitamos saber una respuesta de por qué sube tanto el dólar y está a este nivel altísimo hoy por hoy. Mira, tenés dos situaciones. Digamos, una la describiste vos vinculado al tamaño del mercado y a que por ahí alguno, uno, dos, tres pícaros con muy poquito te meten ruido, ¿sí? Y después restringen la operación. Bueno, hay como una especie, sobre todo en lo que son los corredores, liquidadores, hay como una especie de club. Acordate que en algún momento inclusive hubo una actuación de la justicia penal económica hace no más de 45 días. Entiendo que ahora hay otra investigación de la justicia penal económica. Porque ahí aparecen como dos situaciones. Una que tiene que ver con esto, digamos, de la alimentación, la retroalimentación de la incertidumbre. Y después, obviamente, en los procesos electorales están los que, frente a la incertidumbre o a la especulación, pretenden generar toma de ganancias sobre la base de... Antes lo hacían mucho más en los dólares financieros. Hoy, como en los dólares financieros, a partir de que en el mes de abril le dijimos al fondo que no íbamos a aceptar más la cláusula de no intervención y que cuando viéramos que esos mecanismos atentaban contra la estabilidad de Argentina, decidimos intervenir. En el caso del mercado informal, el Banco Central no puede intervenir. Pero hay manera de terminar con esto. Teresa de Lavallón no entiende esto. Lo entienden los economistas. Hay manera de desinflarlo, hay manera de que no siga aumentando, de que haya esa estabilidad que le da tranquilidad. Tranquilidad en lo anímico, simplemente en el miedo, en el temor de que todo se vaya al demonio. Sabemos que eso genera inflación. ¿Sabes, Sergio, que esto en la gente, en la calle, cuando te meten título los canales de noticias, el dólar por las nubes, eso en algún momento se puede tranquilizar y cómo? Sí, creo que, digamos, por un lado nosotros garantizando que... Porque hay un umbral que es el umbral de los financieros. Hay un momento en el que no te conviene irte al mercado informal. ¿Entendés? Entonces, en la medida que estar estabilizados los financieros empiezan a perder plata los que especulan contra el dólar informal. Y creo que esa es la tarea que el Banco Central debe hacer con firmeza y con determinación. Y después hay un esquema de controles que CNB y WIF tienen que hacer y entiendo que, de alguna manera, en los próximos días van a estar mucho más firmes y acentuados. Ahora, Sergio, ¿qué se le dice al laburante común que no llega a fin de mes? Digo, al tipo que tiene laburo que tal vez tiene que alquilar, que es otro de los problemas que me gustaría plantear y escuchar cuál sería la solución de acá a lo que se viene. Bueno, a ver, primero, respecto de la ley de alquileres, yo ya tengo una posición que la hice pública. Creo que, digamos, hay artículos de la ley Lipovetsky. Recordemos que esta es una ley que impulsó el macrismo y fracasaron, claramente fracasaron. Digamos, creo que Lipovetsky pensó que iba a quedar en los cánones del derecho civil argentino y quedó, digamos, en los peores cánones del derecho civil argentino y creo que... o del derecho comercial. Y creo que en ese sentido tenemos que lograr que el Congreso trate las modificaciones porque, de alguna manera, además hay que mirar los mercados de oferta y demanda inmobiliario en ciudad y en el resto del país. No es lo mismo en Ciudad de Buenos Aires donde además tenés una distorsión adicional por la presencia de Airbnb como producto para los turistas o de las ciudades que son fuertes de destino turístico que el mercado inmobiliario en otros lugares del país. Por eso yo en algún momento planteé no con mucho éxito que en realidad digamos el tema de la legislación sobre alquileres debía tener un marco general en el Código Civil Argentino y después cada legislatura de cada provincia tenía que reglamentar de acuerdo a la realidad de oferta en sus provincias. No es la misma realidad en la provincia de Córdoba en la provincia de Entre Ríos en digamos Capital Federal o en la provincia de Buenos Aires inclusive en el caso de la provincia en el AMBA y en el interior. Eso respecto del tema alquileres. Y después respecto del tema de el laboratorio que no llega a fin de mes yo mira creo que nosotros en el 19 llegamos con con un compromiso que era el de recuperar el poder del salario tuvimos caída de 19 puntos en la era Macri tuvimos 5 puntos adicionales por pandemia y por la guerra o por lo que quieras plantear de el 2020 y el 2021 desde mediados del 2022 recuperamos venimos recuperando en promedio en ingreso real 4 puntos todavía estamos muy lejos y creo que el objetivo es plantearle claramente a los trabajadores y así le planteé a la CGT y el lunes a la CTA y a todos los trabajadores visito mucho en las fábricas es digamos tomémonos de la mano y hagamos un recorrido en el cual vayamos mes a mes recuperando un pedacito más de lo que fueron perdiendo en los últimos 6 años trasladémonos a dentro de 9 días igual tenés de acá al domingo 13 igual está muy formado chico está muy serio pero parece una evaluación vamos a distenderlo un poco si tiene buen humor tiene una sonrisa para hablar ya parece presidente Sergio Tomás si hablan de temas no si hablan si hablan de temas serios hablo serio a mi me distrae el cortecito que tiene la nariz por ejemplo no se lo quería preguntar ese mordiscón de malena me distrae ese cortecito no sé que le pasó no no es no es un mordiscón de malena pero si es una muestra de afecto excesiva me pasó en un centro de jubilados de Mendoza venía saliendo del centro de jubilados después de un acto muy muy caluroso muy de los jubilados que obviamente saben que si ellos llegan al gobierno les van a recortar el programa de medicamentos les van a cambiar la fórmula de movilidad porque ya lo hicieron en el 2001 porque ya lo hicieron en el 2017 o lo intentaron hacer entre el 2017 y el 2019 digamos y de alguna manera la mayoría de los jubilados siente que para cuidar su programa de medicamentos que es el 20% de la canasta de gastos del jubilado para cuidar su fórmula de movilidad para tener un gobierno que cuando la inflación le gana las jubilaciones ponga plata arriba con bonos como venimos haciendo en este último tiempo con Fernanda de alguna manera ellos acompañan y acompañan mucho nuestra propuesta en la salida del centro de jubilados ¿cómo llegó? ahí veníamos haciendo selfie abrazo veníamos haciendo selfie abrazo beso y en un momento yo giro la cabeza para un lado y justo una mujer me quería agarrar una jubilada me quería agarrar para una selfie y me termina digamos tenía uñas largas y me termina pasando la uña por la nariz me empezó a salir sangre pobre la mujer se preocupó como Néstor la mística de Néstor te voy a contar algo que me pasó mientras salía del centro de jubilados una compañera que estaba participando me dijo por más que te duela es un buen presagio no, yo soy horrible bailando y no me gusta hacer papelón bailando y cantando y cantando te vimos con Ciro anoche llegamos al hotel te vimos con Ciro anoche si ante anoche llegamos al hotel después de una reunión en Córdoba la CGT está dividida pero se juntó para acompañarnos estaba la CTA la CTA autónoma una mezcla que solo nosotros podíamos lograr que es que todos los gremios de Córdoba muchos además muy liderados por los de la educación que están preocupados por esto del arancelamiento universitario que proponen ellos y por esto de la eliminación de las becas para los pibes que proponen ellos y esto de limitar la cantidad de universidades que vienen proponiendo digamos muy liderados por los gremios de educación pero todos los gremios hicieron una actividad cuando llegamos al hotel estaban que venían de tocar estaba Ciro y estaba todo el grupo y en un momento se pone a tocar el piano uno de los chicos Ciro se pone a cantar me invita a cantar y yo lo que le dije yo ladro no canto Ciro le hice un poquitito Malena creo que opina parecido pero nada más querés escuchar a Malena a ver vamos a escuchar a Malena qué opinaba de Sergio Tomás Massa cantando a ver la tenemos mirá no me muestres cosas que no veo porque no las veo te voy a mostrar un video cantando y encima no tengo los anteojos no tengo que ver o escuchar que no te ha estado no está afinado lo de Ciro de Ciro Martínez porque Ciro es es crack primero te digo me da un poco de envidia te gusta la música de Ciro te gusta Ciro sí, sí piadojo este un poco de envidia primero segundo que no cante tiene mirá es habilidoso está formado para mí es bonito es lindo es buena persona es peronista pero no sabe cantar ahora como jurada de un cantando sos bastante estricta puede ser polino pachano sí Moria ¿cuánto le pones? Moria ¿cuánto le pondría Moria? ah, ah Moria le pondría un 10 porque lo ama lo adora porque lo quiere yo un 4 para que apruebe pero cantando no gobernando un 100 cantando dale Gordi dale ahí tenés eh Malena ¿cómo? ¿sabés que es como mi caso a mí me dicen siempre que mi mujer me suma ¿cómo te suma Malena vos también? ¿qué? ¿es positivo no tenerla? te emocionaste ¿te imaginás que lo vivo como no lo vivo como positivo en en el día a día porque digamos hace 26 años que estamos juntos ya eh y de alguna manera perdón 24 no uy no acaba de romper no no es mejor pasarte que perder era mejor sí es mejor pasarte no pero hice mal la cuenta hice mal la cuenta sin ver bueno pará hablando de no no hice bien la cuenta hice bien la cuenta hace 26 años que estamos juntos bueno pará hablando de cuentas contame contame haciendo cuentas ¿cómo hiciste para negociar con los jeques y con los chinos? dos mercados nuevos dejándonos solamente a Estados Unidos de lado o al resto del mundo sino con dos mercados y negociadores nuevos ¿cómo fue? y muy buen resultado por ejemplo con Qatar bueno a ver en el caso de China cuando hicimos el viaje que no sé si se acuerdan eh fuimos entre otras cosas a abrir mercado para o a reabrir mercado para las exportaciones de pollo y a eh poner en marcha una serie de de acuerdos comerciales aprovechamos y también pusimos en marcha o activamos el segundo tramo del swap Argentina tiene un swap de 19 mil millones de dólares con China tenía activado el uso de 5 mil millones de dólares y ahí empezamos a poner en marcha el procedimiento del segundo tramo eh ahí eh hubo una carta del presidente a Xi Jinping hubo además una negociación como hay habitualmente entre el banco central y el banco del pueblo chino hubo mucha colaboración del ministro de finanzas chino y del embajador chino en Argentina y la verdad es que eh ellos tomaron la decisión de ampliar para cubrir vencimientos de Argentina en una muestra de amistad y de colaboración y confianza ¿no? porque entiende mucho más el sí claramente y entiende mucho más el impacto de la sequía te diría que lo entiende mucho más el mundo que por ahí lo que se lo pone sobre la mesa en Argentina porque la cuenta es que íbamos a vender 110 mil palos al mundo y estamos vendiendo 89 y teníamos que comprarle 100 mil palos al mundo y tenemos que administrar para que esos 100 mil palos los podamos comprar para seguir haciendo funcionar nuestra industria nuestras empresas nuestras pymes el comercio pero digamos te falta eso que dejaste de vender porque la sequía digamos te generó este vacío en el caso de Qatar conocí en octubre del año pasado en una de las reuniones internacionales de ministros de finanzas al ministro de finanzas tuvimos además la colaboración de la máxima decisión de la autoridad de Qatar y la verdad es que ellos tomaron la decisión de cerrar por primera vez porque viste que hace muchos años que se viene hablando de la Argentina de Qatar vos no sos amigo de él y le sacaste algo y Macri es amigo y nada Macri es amigo de él y no le sacó nada para el país bueno boca tenía la propaganda boca tenía la propaganda de Qatar en la época y la hizo sacar Macri pero pero lo pero lo que lo que digo es que me parece que lo importante es entender que hay un mundo en este momento digamos multipolar que tenemos que mantener como país relación con los distintos polos y los distintos actores económicos del mundo tratando de ver digamos como beneficiamos a la Argentina en cada una de esas negociaciones o sea Argentina necesita aumentar exportaciones necesita negociar mejor sus importaciones necesita fortalecer el valor de el reconocimiento de nuestro trabajo y eso se hace además creyendo creyendo en tu propio país vos no podés salir al mundo a decir vengo a vender trabajo argentino después de que te la pasaste diciendo somos un país de mierda entendés que es lo que viene haciendo la oposición se cansan de decir somos un país de mierda y después van a ir a pedirle al fondo ¿quién le presta a un país de fracasado como dicen ellos? parte de esa ecuación que vos acabás de explicar me da la impresión que comienza a revertirse de la mano de esto que estamos viendo mientras vos hablás y yo te estoy preguntando aparecen entre nosotros las imágenes de lo que fue la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y recién explicaste la cuestión técnica ahora ¿qué representa desde el punto de vista político la existencia de un gasoducto de estas características? bueno y por supuesto lo que falta completar en materia de obra pública al respecto primero primero contarte que digamos por la paso tuvimos que postergar para después el anuncio del segundo tramo que es lo que se llama el reversal norte que tiene un gasoducto que se llama la Carlota Tío Pugio y cinco plantas compresoras que lo que nos permiten es dejar de bajar el gas de Bolivia que lo importamos a 14 dólares promedio para subir a Córdoba a Tucumán a todo el norte argentino y el centro argentino el gas de Vaca Muerta que lo pagamos 3 dólares con 90 digo para que entendamos la diferencia en ahorro en la matriz energética argentina porque el 65% de nuestras matrices térmicas es decir quemamos gas o combustible y segundo para pensar para la industria pensar para la industria cordobesa pensar para la industria de Salta pensar para todo el sector de valor agregado que necesitan el litio el cobre el oro digamos para industrializarlo hoy teníamos una limitación que era que dependíamos de cómo eran los contratos de Bolivia a partir del año que viene esa limitación no existe pero además lo que nos dejamos es de importar 7.000 palos el año pasado la importación de combustible este año ya lo bajamos a menos de 4.000 nos ahorramos ya más de 3.000 el final del año nos va a dar aproximadamente 4.100 4.200 de ahorro el año que viene vamos a estar con saldo positivo y eso porque además el crecimiento de Vaca Muerta 42% de inversión este año mayor que el año pasado nos está permitiendo empezar a exportar vía oleoducto o el Deval por Bahía Blanca mucho más petróleo al exterior vía oleoducto a Chile petróleo a Chile estamos empezando a tener contratos en firme de largo plazo de exportación en el sur y en el centro de Chile ahora nos tenemos que ir al norte pero pensando en el televidente que nos está mirando que país le deja al que viene a la habitante de Bahía Blanca a la habitante de La Pampa a la habitante de Córdoba en algún momento esto va a redundar en que por ejemplo la tarifa de gas por ejemplo tenga más facilidad acceder al gas en vez de tener que la tarifa de gas y de luz va a ser más barata primero te aumenta la capacidad de servicio o sea vas a tener menos garrafas menos zeppelin y más red de gas eso es lo primero porque tenés volumen pensá que Vaca Muerta tiene gas para 140 años si solo abasteciera Argentina en segundo lugar te permite además bajar el costo del gas y de la electricidad porque te vuelvo a repetir el 65% de la energía que generamos la generamos quemando combustible gas o gasoil o eso te baja el costo de generación de energía pero además te cambia sí pero lo más importante tanto hablamos de inflación ¿sabés cuál es el mejor remedio para derrotar la inflación? juntar dólares propios o sea ese equilibrio fiscal para tener tus cuentas ordenadas pero es superávit comercial los mejores momentos de la Argentina fueron los momentos en los que vendíamos más de lo que comprábamos usted tiene ministro que si en este caso no gana el peronismo en octubre todo eso que usted habla de Vaca Muerta y demás ¿se termine privatizando o queda en manos de privados? bueno de hecho el proyecto de gasoducto que Macri tenía y que fracasó porque no lo pudo llevar adelante porque le cambiaron las condiciones financieras era un mecanismo de PPP en el cual digamos lo que hacían era darle un negocio a privados sobre la base de un esquema de concesión montado además sobre una estructura financiera que era negocio para los bancos y no para el Estado argentino por eso le fracasó y por eso nunca lo pudo hacer más allá de que además ellos el último año bajan la inversión pública de 1.9 a 0.4 básicamente porque cumplieron con la receta del fondo que decía obra pública no tienen que hacer nosotros parte de la discusión que tuvimos en diciembre en marzo y ahora con el fondo es no paramos ni una escuela no paramos ni una ruta no paramos ni el gasoducto no paramos ninguna de las obras de infraestructura que Argentina necesita no paramos las viviendas ¿por qué? porque hacen al desarrollo de la Argentina que es un país en vía de desarrollo ahí vemos imágenes Sergio de los obreros la emoción no solamente de los trabajadores sino la cantidad de camiones que trasladaban todos los materiales los pueblos felices tiempo récord realmente hay que tomar conciencia de la magnitud además vos sabés que vos sabés que sí vos sabés que lo más lo más loco es que por ahí todo lo que hubo previo no se ve ¿no? desde estar llamando a los gobernadores de cada provincia porque para acelerar el proceso de entrega de caños necesitábamos que las vialidades provinciales y las policías provinciales armaran un dispositivo especial para que los camiones trasladaran mayor cantidad de caños porque en el medio hubo un momento que la planta de SEAT que es la planta de Avellaneda no llegaba a abastecer la cantidad de caños para la velocidad que teníamos y hubo que traer caños de Brasil porque en el medio hubo que cruzar ríos por abajo y había un tema también de autorizaciones de hidráulica y medioambientales no es solamente en tiempo récord sino además saltando un montón de obstáculos de esos que no se ven pero que hacen a la obra y te voy a decir algo lo hicieron empresas argentinas lo hicimos en tiempo récord ellos lo llaman Payline uno de estos proyectos en cualquier país del mundo 18 a 24 meses en cualquier país del mundo así que tenemos que sentirnos orgullosos porque de alguna manera los argentinos mostramos con el gasoducto y con muchas otras cosas que somos capaces de construir nuestra propia matriz de desarrollo que si tomamos la decisión y la sostenemos podemos cambiar nuestra ecuación y en definitiva lo que tenemos que hacer es defender esta idea de país con capacidad y con potencialidades a veces me llama la atención porque yo veo en el mundo ¿no? como miran con mucha atención nuestro recurso mineral nuestro recurso energético nuestra capacidad de producción de alimentos el talento de nuestra gente Argentina es uno de los cinco países en elegibilidad por capital humano a la hora de las empresas de elegir por el talento de nuestros pibes ¿sí? para que lo tenga más claro la señora de Lavallol que nombraste que no me acuerdo el nombre Teresa de alguna manera te quedó es importante Croacia Colombia Colombia Croacia India Argentina son los países donde el mundo va a buscar cerebro para producir contenido audiovisual contenido en todo lo que es la revolución tecnológica contenido de programación nosotros hoy estamos financiando un programa que es Argentina 4.0 estamos capacitando 70.000 programadores se anotaron 300.000 pibes y no tan pibes porque mil de ellos son jubilados para que te des una idea eso digamos hoy tiene un nivel de demanda en el mundo y te genera dólares dólares de esos que no son por una fábrica son los dólares yo siempre digo ¿cuánto vale una tonelada de soja? sí, sí exactamente ¿cuánto vale una tonelada de satélite? ¿a dónde tenemos que poner el ojo? en exportar satélites en exportar los nanosatélites en ponerle valor agregado a la materia prima pero esperá bueno en la Argentina hasta el 2015 los científicos volvían entre el 2015 y el 2019 se volvieron a ir y ahora digamos van volviendo y hay que seguir repatriándolos hay que seguir repatriándolos porque la investigación y el desarrollo nos van a hacer un país más fuerte dejame volver a esa imaginación que trataba de plantear hace algunos minutos 13 de agosto a la noche se van a juntar me imagino porque del otro lado está claro que se están matando están como perro y gato no saben se tiran de la cola se hacen operaciones se denuncian ustedes dan la impresión que están llevando adelante me refiero vos y Juan Grabois del otro lado una interna una primaria bastante más civilizada en términos incluso hasta discursivos ¿qué imaginás el 13 de agosto? ¿juntos? vos, Juan Grabois todo Unión por la Patria pensando ya en el 22 de octubre primero digamos nosotros tenemos que tener la capacidad de que esa unidad que construimos sorprendiendo además como sorprendimos a todos los sectores políticos la podamos sostener y no solo la podamos sostener sino fortalecer y ampliar porque lo otro que hay que tener en cuenta es que esa pelea que vos describías de ellos es una pelea en la que por ejemplo yo me pregunto en esto de arancelar universidades eliminar becas universitarias y no construir más universidades ¿qué va a ser el 14 de la mañana el radicalismo con su enorme tradición universitaria a la hora a la hora de analizar qué se hace con las universidades en la Argentina ¿va a estar defendiendo como defendemos nosotros las universidades o va a estar parado con ellos defendiendo el arancelamiento el corte de las becas y la limitación de la inversión universitaria nosotros tenemos una profunda convicción de que tenemos que seguir con los créditos a tasa subsidiada para las pymes para seguir generando empleo para seguir creciendo en capacidad instalada ¿qué van a hacer ellos? digamos van a todos abroquelarse atrás de la idea de cortemos las tasas cortemos aerolíneas cortemos las becas universitarias cortemos los medicamentos del PAMI o va a quedar ahí eso en un conglomerado más expresado por Bullrich Millet y Macri y que va a ser el resto entonces a mí me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la unidad y además seguir abriendo los brazos para que aquellos que el 13 de agosto por ahí hagan una primer preferencia por otras fuerzas políticas después a la hora de pensar en el 22 de octubre en un proyecto de país piensen en el desarrollo PYME en el proyecto de crecimiento de nuestras universidades en la sostenibilidad de las becas para los pibes en la garantía para nuestros jubilados de la movilidad y los medicamentos en la defensa de los convenios colectivos de trabajo de las vacaciones pagas y de la indemnización como derecho para los trabajadores todos los temas que ellos ponen hoy en discusión y en a cara descubierta ya no es que lo después en el 2015 viste que lo disimularon viva aerolínea voy a eliminar el impuesto a la ganancia tiraban globitos y punto ahora ya lo dicen a cara descubierta y creo que digamos a cada jubilado a cada trabajador a cada empresario PYME a cada uno de los pibes universitarios a cada uno de los sectores vinculados a la investigación y el desarrollo en la Argentina se lo tenemos que bajar a tierra porque si no queda en un título ajuste y represión pero que significa eso cuando lo bajas a tierra Sergio tenés ahí vos para ver no sé si Nicolás Munafo tiene un celular para portarte hay un videito que preparó un editado tuyo hay de pedidos ahí le pedimos sobre cosas tuyas ahí está va a llegar con delay está ahí el celo con un segundito delay pero lo va a poder ver después hay dos o tres preguntas más porque hablamos de todo algunas cosas positivas y otras que también le queremos preguntar porque está Teresa Lavallol preguntando en la actualidad y también lo que puede pasar a futuro miren esto miren estas imágenes Sergio Massa un editado de tres minutos de su pasado sus momentos más importantes algunos de ustedes tuvieron alguna vez 35 años yo los tengo ahora y también tengo unas ganas enormes de trabajar por el lugar en donde vivo y a eso vine desde la nación estás ahí en Entre Ríos estás ahí en Córdoba estás ahí en un rinconcito de corrientes estás ahí en Tucumán haciendo patria feliz porque se lo merece este grupo de jugadores porque sé del esfuerzo que hace 16 años hacen los chicos que están todos los días en el club los dirigentes y en lo político la semana pasada nos dijo en Córdoba que cinco veces que iba a ser candidato por la alternativa federal hoy no se ve tan claro eso mira hoy hoy me juramente y les juramente a mi familia y a mis amigos que venía con ellos a ver el partido y que hace 36 horas me dedicaba solamente a Tigre gracias que la constitución prevé algún tipo de prevenda para los ciudadanos le puedo pedir que tire la copa con la mirada no, no eso es muy pesado me alcanza para la botecita te voy a decir algo todos se quedaron con el video de la botecita del congreso del día de la botecita diputado diputado para que le quede claro hay un acuerdo de labor parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque si no le interesa el acuerdo lo que tiene que hacer es retirarse de bloque y armar un bloque propio y venir a labor parlamentaria si no debe respetar a sus autoridades de bloque diputado usted no tiene coronita ustedes saben que a lo largo de todo el año he sufrido la inconducta del diputado Fernando Iglesias y Dios me acaba de regalar un momento único para mí que el diputado Máximo Kirchner lo convenció en el discurso porque tiene que rectificar el sentido de su voto así que le voy a dar la palabra al diputado Fernando Iglesias para que rectifique el sentido de su voto solo para que rectifique el sentido de su voto le pido por favor gracias me emocionaron tantas verdades que escuché tengo que rectificar mi voto es negativo gracias diputado Iglesias bueno ahí está ahora esperamos solamente unos segunditos Sergio te vimos con carácter en el congreso ante Fernando Iglesias la gente se pregunta ¿serías un candidato y un presidente con carácter para plantarse ante los poderosos y defender definitivamente a la gente del fondo monetario de los bancos de los créditos de los que abusan de los que especulan ¿serías un candidato plantarse así con los que realmente hay que plantarse? si si vos analizás el recorrido solo de trabajo en este año en este primer año en el Ministerio de Economía digamos tenés el récord histórico de multas a empresas como Coca-Cola tenés además denuncias a operadores de bolsa que jugaron a timbiarse tratando de desestabilizar al gobierno como Max Valores o TPSG tenés denuncias por 3 mil millones de dólares de evasión al Banco Central a grupos económicos como Olio tenés peleas que han sido públicas como la pelea por el transporte por los colectivos cuando quisieron digamos agregar la amortización de colectivos al sistema de aumento en el subsidio ahora no es que vivo todo el día peleando cuando creo que corresponde pelearse y ponerse firme me pongo firme y cuando creo que corresponde dialogar dialogo y digamos cuando doy una batalla en defensa del interés de la gente y al otro día me tengo que sentar a la mesa me siento porque creo que uno tiene que tener la capacidad de defender el interés público pero también de sostener la capacidad de diálogo son ambas cosas Sergio recién te veía en las imágenes bueno por ejemplo entre ellas festejando en la cancha un triunfo de Tigre o de Argentina y supongo que si Argentina llega a la final del mundial elegís en la otra semifinal entre Brasil y Francia a ver quién querés que gane para jugar esa final en este caso en las elecciones elegís entre Bullrich y Larreta contra quién definir y por qué yo creo que son lo mismo no veo diferencia entre uno y otro en realidad creo que ahí hay una sola jefatura que es la de Macri está quedando clara en estos días de hecho fíjate que digamos frente a la discusión alrededor de la jefatura de gobierno de la ciudad van los dos atrás de Macri a aposar al primo de Macri el lunes que entiendo viste en esta cosa de los feudalismos si mi esposa es candidata en Tigre es feudal pero si el primo es candidato es republicano esta cosa de la doble vara pero la verdad es que opose ni que hablar que hace 20 años gobierna no 40 años y ahora la hija fue abuelo padre hijo abuelo padre hijo ni que hablar pero bueno eso no es feudalismo en la Argentina ahora lo que lo que yo digo es que nosotros lo que tenemos que tratar es de contarle a cada laburante a cada jubilado a cada empresario pyme y a cada estudiante que está en juego en esta elección en agosto y en octubre y además decirle claramente que no es que el partido es en octubre el primer tiempo se juega en agosto y en esto de los futboleros vos el partido lo tenés que salir a buscar en el primer tiempo porque en el segundo tiempo si vos en el primer tiempo tuviste un mal resultado el rival se te cierra y tenés que andar empezando a tirar pelotazos centro meterlo grandote morral cabecear porque se hace difícil descontar la diferencia Axel lo dijo no hay octubre efectivamente no hay octubre no hay octubre sin agosto y entre otras cosas hay que también aprender la lección de el quedarse en casa de la primaria del 21 esta cosa de que terminan eligiendo otros por vos y que después lo pagás en el congreso hoy tenés paradas la ley que permite saber quienes tienen la plata en Estados Unidos en el congreso la ley que te permite tener el acceso a universidades en ciudades como San Francisco Córdoba Saladillo Cañuelas Tigre o Pilar parada en el congreso hoy tenés parada en el congreso la ley de cuidados entonces por eso es importante por eso es importante la conformación en el congreso por eso es importante Sergio nos quedamos sin tiempo tenía muchas preguntas para hacer seguramente habrá otras charlas sobre todo lo que preocupa a la gente y mirá esta foto 10 segundos describime esta foto que nos vamos a una tanda antes de terminar el programa Sergio Tomás Massa y esta foto que dice acordate que tengo delay para ver tus fotos a ver ay a ver en el agustiniano va a llegar va a llegar pero da un segundo pará que ya va a llegar ahí va a llegar y nos contás en vivo tranquilo que ahí viene acordate que hay delay si, si, si acordate a ver que estamos mirando desde un celular bueno ahora que dirá esta foto uy tanto esa foto esa foto es con si ahí está esa es Estelita mi maestra de jardín de infantes que le diría a Estelita hoy se llamaba o se llama era muy cariñosa conmigo la seguí viendo mucho tiempo y le diría que lo que ella digamos fue significando como muchas otras maestras Marta Nilda un montón lo que ellos fueron construyendo en ese chico que iba al colegio sigue estando muy presente porque yo no me olvido que soy quien soy de donde vengo quienes son mis viejos digamos cuánto les costó que yo ocupara el lugar que ocupo en términos de sacrificio y en términos de estudio y en términos de bancar y es lo que trato de inculcarle a mis hijos también Sergio gracias por esta charla y gracias a Nico era bastante era bastante gracias a los dos gracias Sergio bastante no laburador bastante buen alumno gracias 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 Sergio y gracias a Nico también a los dos gracias Nico gracias